Te adoramos, Cristo te adoramos Cristo te adoramos, Cristo mi Señor Aleluya, gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria al Señor Tú eres santo Solo tú eres santo Cristo tú eres santo Cristo mi Señor Cristo me Señor Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.